Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, mucha actividad. Primero, la semana pasada, corrida cambiaria que el gobierno logró frenar. Me parece que es un dato interesante. Hay una pulseada muy importante del poder económico para devaluar. Y devaluar significa baja en el poder de compra, baja en los ingresos de los sectores asalariados, de los jubilados. Pero eso es lo que pretende el poder económico. Y esa es una disputa central en este momento en nuestro país. Con una presión para que le haga este gobierno antes de salir, ¿no? Sí, sí, claro. Ellos siempre quieren eso. Ese es el modelo que beneficia a los grupos económicos concentrados, al poder económico y empobrece a las mayorías. Pero, como vos decías, Adrián, elecciones en tres provincias argentinas. La próxima semana, el próximo domingo, habrá elecciones en cinco provincias. Tres provincias. Misiones, La Rioja y Jujuy. Para algunos, para la oposición, parece que en la única provincia importante es Jujuy. Porque ganó Gerardo Morales. Sin embargo, los datos que tenemos, fíjense, en Misiones, el oficialismo de Misiones ganó y obtuvo el 64% de los votos. Realmente impresionante. 64% el Frente para la Concordia de Misiones, una fuerza política aliada al oficialismo nacional. En La Rioja. En La Rioja, el Frente de Todos, el peronismo, también obtuvo un claro triunfo. Algo más del 50% de los votos. En estas dos provincias queda en segundo lugar el Juntos por el Cambio, Cambiemos, el Macrismo, la derecha. Pero, fíjense, 64% en Misiones, 50% contra 31% en La Rioja. En La Rioja hubo una tercera fuerza que se presentaba como libertaria, como seguidora de mi ley, pero con un apellido muy fuerte en la provincia de La Rioja, Menem, Martín Alexis Menem, que obtuvo solo el 15% de los votos. Algunos pronosticaban bastante más. Bueno, solo el 15%. Para una fuerza que pretende candidatearse a la presidencia, igual es un número bajo. Sí, sí, pero aparece como fuerza de extrema derecha. Ahora vamos a hablar del discurso de la derecha. Pero vamos a la otra provincia donde hubo elecciones. Un claro triunfo para Morales, que es el líder de la fuerza. Y allí el 49,5%. Fíjense, triunfo importante, porque el segundo queda con 22%. Pero en las otras dos provincias, los triunfos fueron con números mayores. Sin embargo, esta la presentan como la provincia, con el gran triunfo de Gerardo Morales, que, bueno, se reunió anoche, o tuvo la visita de Rodríguez Larreta, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que se candidatea a presidente junto con Lustó, queriendo nacionalizar la elección. El dato, considerando los tres lugares, en las tres provincias en donde se votó ayer, ganaron los oficialismos. Es llamativo, ¿no? En un país en donde está todo mal. Está todo mal. Sin embargo, ganan los oficialismos. Me parece un dato. Sí, es un dato sobre todo porque, viendo elecciones en otros países, en general a los oficialismos le venía costando mucho. Les está yendo muy mal en todos lados a los oficialismos. En todo el mundo hay crisis, hay inflación, hay aumento de precios, hay dificultades de diferente tipo. Bueno, digo, desde la pandemia para acá, y en esta pos-pandemia, en esta época, hay serias dificultades, fundamentalmente por el encarecimiento de los precios de los alimentos y de los precios de la energía. Me parece que son las dos cuestiones graves en Argentina, agravado por la deuda externa y la consiguiente falta de dólares. Bueno, tres provincias en las que gana el oficialismo. Hoy hizo declaraciones el señor Macri, expresidente, dijo que son tres provincias poco representativas en donde hay sistemas feudales. Claro, habría que repreguntarle al señor Macri si se refiere, por sistemas feudales, se refiere a la Jujuy de Gerardo Morales. ¿Por qué se refiere de esa manera? Quizás donde pierde, ¿no? Sí, bueno, un porteño que desprecia a las provincias del norte, ya lo ha demostrado, las considera periféricas, irrelevantes, poco representativas para él. La Argentina es el grupo de amigos, empresarios y del poder económico. Bueno, elecciones. Me parece tener en cuenta, se van dando elecciones en las primeras provincias. Recordemos, las primeras fueron Río Negro y Neuquén, ahora Misiones, La Rioja y Jujuy, van cinco provincias, la próxima semana, el próximo domingo, otras cinco provincias. Tucumán, Salta, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego. Cada provincia tiene su característica y evidentemente las elecciones provinciales no se reproducen matemáticamente en las elecciones nacionales. Pero van dando algunos elementos, algunos indicios. Me parece que ese es un tema. El otro tema que estalló hoy y me parece importante es el de una señora, una de las señoritas que había acompañado a Milman en una reunión en un bar frente al Congreso, Casa Blanca, allí en la esquina del Congreso, y alguien los escuchó diciendo que iban a matar a la vicepresidenta de la Nación. Eso fue pocos días antes del 1 de septiembre. El 1 de septiembre se produjo el atentado, atentado frustrado, el intento de asesinato, de magnicidio, y apareció esto de que el señor Milman, diputado nacional, jefe de campaña de Patricia Bullrich, muy cercano a Patricia Bullrich, había sido el segundo en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri, y con la señora Bullrich Luropu y Redón como ministra, el señor Milman sabía, o por lo menos dijo saber, que la iban a matar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, la causa judicial está ahí prácticamente paralizada, pero apareció una de estas señoritas que estuvo con Milman en el bar y que era su asesora, fue echada en enero de este año, claro, cuando desapareció Milman, desapareció, digo, él mismo se excluyó de la vida política, el término desaparecido es muy fuerte para usarlo en este caso, y me disculpo, digo, lo apartaron del PRO y de la actividad política, se mandó a guardar, me parece, para decirlo mejor, Milman se mandó a guardar y echó a estas señoritas que funcionaban como sus asesoras, aunque nadie conoce exactamente cuáles eran sus saberes, pero funcionaba como asesora o estaba contratada como asesora, y ahora se presentó a la justicia a decir que su celular había sido borrado por un experto en informática en la sede de la fundación de Patricia Bullrich, en las oficinas de Patricia Bullrich, ella fue convocada y allí le limpiaron, le vaciaron su celular, ella había dicho en declaraciones anteriores en la justicia que ella había tomado la decisión para cuidar su intimidad personal, ahora resulta que no fue una decisión de ella, sino que fue por mandato, fue por orden de la organización a la que ella pertenecía en ese momento, encabezada por Patricia Bullrich y Gerardo Milman. Parece un hecho muy grave. Ya los abogados de la vicepresidenta han dicho que van a pedir que se investigue esta línea y que se investigue la participación de esta gente en el atentado, porque si ellos conocían que se iba a atentar contra la vida de la expresidenta antes de que esto sucediera y después el hecho se produce el primero de septiembre y ahora esto es ratificado no por una fuerza oficialista o por un... por gente que estaba con ellos, por esta señorita que trabajaba para Milman. Así que habrá que ver si la justicia toma este tema y lo toma en serio. Bueno, todo un tema de la cuestión de los celulares, ¿no? Porque también el principal acusado y quien gatilló también qué se está haciendo con ese celular y cómo cada momento que pasa se borra todo. Se borró todo, llamativamente, de eso se borró todo y no pasa nada. Y la causa judicial, bueno, el hecho fue el primero de septiembre y se sabe que fue la gente que participó directamente y que está procesada por el intento de asesinato fue financiada por la empresa del señor Caputo, el hermano del alma de Macri y Milman del grupo del núcleo del PRO sabía que se iba a hacer este atentado y lo comentó con sus colaboradoras que ahora dicen que le vaciaron el celular. Bueno, digo, parece demasiado evidente, ¿no? Y a su vez a todo esto hay algo que no puede lograr la oposición y ni siquiera los medios opositores hoy en día del oficialismo que es correr a Cristina Fernández de Kirchner del centro de la escena política. Así es. Bueno, ese es el otro tema clave en estos días se espera una definición de Cristina Fernández de Kirchner sobre su posible candidatura. Hasta ahora no hay ningún elemento que diga que Cristina va a ser candidata. Ella ha dicho hasta ahora o ha insinuado que no, pero, bueno, hay muchos en el peronismo, en el frente de todos que están pidiendo en lo que se ha denominado un operativo clamor para que Cristina sea la candidata. Esta semana puede haber algún indicio más o quizá alguna definición. El 16 se reúne el Congreso del Partido Justicialista y ahí se tendrá que definir, bueno, por lo menos la metodología para la elección de las candidaturas. vamos a ver qué pasa con eso, es un tema que... Muchas especulaciones, ¿no? Porque, a ver, hay muchos nombres dando vueltas, pero, si Cristina decide ser candidata o no, eso va a cambiar también mucho el panorama. Exactamente. De qué manera se van a hacer esos acuerdos. Exactamente. Hasta ahora me parece que la definición de Cristina en el último discurso en La Plata es cuidemos el proyecto, cuáles son los temas que hay que debatir, cuáles son los temas que hay que discutir. Y habló de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, habló de economía, habló de la concentración económica y las empresas que son las que fijan precios, las 20 empresas que facturan el 74% del total de facturación de productos de primera necesidad. Así que, me parece que ese es un tema. El otro es la aparición permanente de Milley y su discurso en los medios de comunicación. Lo que están haciendo es instalar temas que les interesa a la derecha, absolutamente ridículos, como por ejemplo la venta de órganos, la venta de bebés, la eliminación de la educación pública. Y lo grave es que se instalan y debatimos esos temas. ¿Por qué no debatimos otros temas? Por ejemplo, el funcionamiento del sistema financiero, la nacionalización de la banca, la nacionalización de los bienes de producción, la nacionalización de los recursos naturales. Digo, nos cambian el eje de discusión, nos cambian el eje de debate. ¿Cuáles son los temas centrales para discutir en nuestro país? Es, me parece, una cuestión a la que tenemos que estar atentos y no engañarnos o que nos engañen discutiendo los temas que son los de la derecha y del poder económico. Bien, Néstor, bueno, la verdad que muchísimo está sucediendo en este país, así que el lunes próximo continuaremos con, a ver, qué pasa esta semana en esta actualidad política nacional. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Néstor. Nos vamos a un corte, Adrián. Exactamente, nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¿Cómo ver la televisión digital abierta en tu casa? En tres simples pasos.